No de la Z 101 Francis Villalona es tempo de iluminada Muñoz y yo quiero en este lunes abarcar rápidamente dos temas lo primero es que quiero expresar nueva vez ciertos puntos sobre lo del concierto de Juan Luis Guerra si usted no me sigue pues le invito a que se dé una vueltecita por mi Instagram yo la verdad es que creo que soy de las primeras cinco fans pero con locura de Juan Luis Guerra creo que no existe en República Dominicana un artista de la magnitud de Juan Luis Guerra pero independientemente de la admiración y del reconocimiento a este gran maestro es mi artista favorito pero por mucho hay otros artistas internacionales que me gustan pero nunca tanto como el maestro Juan Luis Guerra y este fin de semana vi a mucha gente indignada y vi mucha gente indignada sin razón porque no hubo ninguna violación a una ley de partidos de parte en este caso de Karim y estos tres mexicanos y un dominicano como bien lo dijo él en la llamada que estuvieron allí sobrevolando estos drones si no hubo una violación al terreno al terreno al espacio al evento si nadie salió herido si nadie salió con problemas psicológicos luego de ver estas imágenes si esto no se interrumpió el gobierno el concierto de Juan Luis no se interrumpió para pues colocar esto ¿cuál es la indignación? si nadie salió herido si nadie le afectó si usted estaba en el concierto mirando hacia el frente y si usted quería miraba hacia la derecha ¿usted sabe cuál es la indignación señores? y yo quiero puntualizar porque este es un tema que yo estoy trabajando con varios sociólogos que yo no lo soy para yo poder presentárselo a ustedes apoyada por dos profesionales de la sociología señores nos hemos convertido en una sociedad que de todo queremos opinar y de todo nos queremos indignar pero adivinen que solo con temas que no nos comprometan ni física ni moralmente ¿y ustedes saben por qué? porque aquí en lo que va de febrero han violado por lo menos las que han presentado ante la justicia y los medios de comunicación a más de cinco niñas esta mañana yo hablaba de ese presunto violador de dos niñas en los frailes segundo y yo no veo a esa misma cantidad de gente indignada en las redes sociales yo no veo a esa cantidad de gente que se estaba quejando por los drones que se sobrevolaron a 500 pies del concierto de Juan Luis Guerra yo no los veo quejándose o hablando acerca de ese sargento que mató un nacional haitiano en la frontera yo no los veo y esas sí son cosas que debemos de quejarnos indignarnos porque además de que son ilegales nos afectan le afectan a la familia de esas pequeñas y pequeños porque hay un niño dentro de estos violados de estos que han sido agredidos sexualmente hay un sargento muerto entonces cada vez que yo veo estas olas de indignación ya yo estoy señores que me voy a los amigos que son abogados o sea fulano hubo algún alguna infracción a la ley no y a la de partido tampoco entonces por qué que se están quejando que decida cada candidato o cada empresario que está apoyando al candidato cómo equivocarse vamos a centrarnos nosotros en lo importante a usted no le gustó que sobrevolaran los drones y no le gustó el tema de que colocaran el nombre de Dios yo lo respeto y no tiene por qué gustarle pero no hay que hacer un chiquichow como dice un buen amigo Emily César no hay que hacer un chiquichow por eso usted simplemente pues dice bueno no me pareció prudente o no me pareció bonito honor en el escenario pero no hay ninguna ilegalidad en lo que se hizo carajo sin embargo cuando están violentando sexualmente a menores de edad si hay ilegalidad y si hay un un tema psicológico que queda en toda la familia pero me voy más lejos yo estoy haciendo para la Z101 para el gobierno de la tarde una investigación sobre esta niña de 10 años que ahora tiene 15 y está embarazada en Jarabacoa y comencé a hablar con algunos vecinos señores el trauma no es solo para la familia un vecino una persona cercana que sepa que a una niña de 10 años le están violentando sexualmente su padre o su abuelo eso le afecta también psicológicamente y se lo voy a demostrar mediante un una investigación que voy a compartir con ustedes en el gobierno de la tarde entonces dejémonos de vainas y vamos a poner las cosas el ojo en las cosas importantes lo que pasa es que lo urgente ahora mismo es la política y como es lo urgente es lo que todo el mundo quiere opinar y lo importante ¿qué pasa con lo importante? ¿qué pasa con la cantidad de niñas embarazadas? ¿qué pasa con la cantidad de niñas violadas? ¿qué pasa con nuestra frontera? entonces estoy dando dos temas hay muchos más Dio Astacio es un tremendazo candidato y lo digo yo con conocimiento de causa que me conozco todas sus propuestas porque le escuché de él mismo tiene un proyecto llamado PROA que busca construir en cada municipio del municipio de Santo Domingo ¿verdad? en cada comunidad grande porque Santo Domingo este es inmenso es el municipio más grande que tiene este país es más grande cinco o seis veces que La Vega mi pueblo mi provincia y en esos edificios busca Dio Astacio para darle de una propuesta busca que tengan varias plantas para darle a los niños a los jóvenes clases de natación clases de inglés clases de danza para que las madres también puedan cuando van a buscar sus hijos recibir algún tipo ¿verdad? de instrucción o de curso pero yo me voy más lejos cuando yo le pregunté a Dio Astacio de dónde iba a sacar el dinero para hacer la construcción de más de ocho edificios tiene un proyecto muy claro con el turismo y ya incluso lo ha conversado con el ministro David Collado ministro de turismo entonces aquí lo importante es que Dio Astacio es un candidato que se ha preparado para ser alcalde que ha esperado su momento que ha participado en otras ocasiones y ha perdido y se ha mantenido preparándose y tiene proyectos interesantísimos para Santo Domingo Oeste ahora bien no es a mí que usted tiene que hacerme caso usted tiene que el 18 de febrero el próximo domingo ir a votar por quien usted quiera y punto y ahí cierro esa parte quedándonos en Santo Domingo Oeste tengo palabras para con las acciones y el manejo de el señor Manuel Jiménez actual alcalde de Santo Domingo Oeste hay muchos que dicen que esto es una actuación muy normal muy cotidiana de una persona que no es político pero y Manuel Jiménez no estaba en el PLD antes de irse al PRM pregunto a mis compañeros no salió del PLD porque salió Manuel Jiménez del PLD se les olvida a ustedes a mí no se me olvida y yo vivía en La Vega pero como periodista vivía pendiente a todo además de que me gusta la política y me gusta estudiar el comportamiento de los políticos Manuel Jiménez salió del PLD entruñado disgustado con el PLD y ustedes lo saben y el PRM los recibe y es alcalde resulta alcalde del municipio más grande que tiene República Dominicana a ustedes se les olvida que durante los primeros tres años de gestión de Manuel Jiménez las quejas eran constantes sobre la recogida de basura que al tercer año de su gestión fue que llegaron los camiones que él adquirió a ustedes se les olvidó que hoy por hoy Manuel Jiménez no solo quedó no fue que quedó en segundo lugar en las internas que hizo el PRM quedó en tercer lugar en las internas que hizo el PRM y se ha atrevido una persona que queda no en segundo sino en tercer lugar se ha atrevido Manuel Jiménez a estar reacio a apoyar a Dios Estacio porque sí porque simplemente a él le da la regalada voluntad no porque él se está ciñendo a lo que su partido entiende que debe de hacer verdad que sumarse a la persona que aparentemente le ganó en Buenalí cuando Dio Estacio este fin de semana publica este tweet ha dejado muy claro que algunos políticos deciden cómo terminar su carrera política por lo menos a mí me ha dejado claro Manuel Jiménez que él ha querido de manera insistente terminar su carrera política como una persona que simplemente no acepta las derrotas no lo aceptó en el PLD y no la está no la está aceptando en el PRM en este momento Manuel Jiménez dijo que la política es como el amor no puede hacerse a la fuerza ambas cosas el amor y la política se hacen por convicción simpatía o sentimiento a todos nuestros compañeros y compañeras amigos seguidores decen ustedes mismos el mejor regalo sean libres pero es muy bueno decirlo ahora cuando usted no fue el que resultó electo para reelegirse en la alcaldía de Santo Domingo Este qué lástima que una persona que haya abandonado el área artística donde es para mí uno de los mejores compositores y por qué no un buen cantante decida terminar de una manera no quiero faltarle respeto a Manuel Jiménez pero parece un niñito malcriado antes de ese tweet antes de él postear en su cuenta de ex eso el presidente del partido José Ignacio Paliza y el vicepresidente del partido Edio Olivares estaban hablando con él y él insiste y lo ha dejado claro que no va a apoyar a Manuel Jiménez y va a perder no va a apoyar a Dio Astacio y Manuel Jiménez va a perder dos veces va a perder de Dio perdió de Dio Astacio y va a perder cuando Dio Astacio gane y él no sea parte de ese triunfo a veces en política usted tiene que saber perder y levantarle la mano a su compañero si éste ganó en Buenalí para mí particularmente para Iluminada Muñoz terminó la carrera política de Manuel Jiménez el 18 de febrero en Buenalí